Y otras noticias, la Conferencia Central de Trabajo Rural de China, que se cerebra actualmente, acaba de concurrir tras dos días de reuniones en las que se ha hecho énfasis en el desarrollo de 2019 para la agricultura, áreas rurales y agricultores. En este encuentro se ha hecho además un resumen de la experiencia de este año y se han establecido nuevos planes. El presidente de China, Xi Jinping, ha asistido a esta conferencia. Al revisar los logros de 2018, Xi destacó que el enfoque fijado en la conferencia es esencial, ya que el próximo año supone una fase clave en la construcción integral de una sociedad moderadamente próspera. Asimismo, subrayó la importancia de la reducción de la pobreza y las mejoras de las condiciones de vida en las zonas rurales para la modernización de la agricultura y las áreas rurales. Por su parte, el primer ministro chino, Li Keqiang, destacó la revitalización de las zonas rurales e instó a implementar políticas beneficiosas para los agricultores y mejorar las instalaciones públicas rurales. Asimismo, al hablar de la reducción de la pobreza, Li urgió a prestar más atención a áreas con una pobreza profunda y a grupos especiales. El premier chino indicó además que el ajuste de la estructura agrícola es crucial para construir una base sólida. CGTN en español.